Música Pues nosotros somos la familia Maya y pues aquí tenemos viviendo aproximadamente dos años Esta es una familia de Amaya y están aquí por dos años viviendo en esta área Música Pues la economía de ahorita que no tenemos bien para construir y pues para ella para uno pues ya uno ya ok... uh... they need a house because uh... his economy is not enough for build their own house and he has a house for his daughter and... to live, uh... better serían emociones y pues no tenemos gran cosa y pues ya teniendo una casa pues vamos a tener algo will be a lot of emotions on his family because right now they don't have a strong house and after that they're gonna enjoy this house and after that they're gonna have something to live in and live better mi nombre es doctor rosalio ortiz galván aquí estamos predicando la palabra de dios en la iglesia el taller del maestro y pues trabajando con casas por cristo para ayudar a la gente que tiene esas necesidades ya que la iglesia no tiene las posibilidades financieras para ayudar en en esa área a la gente pues trabajar para casas por cristo es un placer his name is pastor rosalio ortiz and he's a pastor of the el taller del maestro church and his church is not has enough resource for a bill or for help the families like this family and he's a grateful with God and with casas por cristo for do this job for a benefit the families and who they need a house bueno porque porque este principalmente ellos se acercan a nosotros como pastores ellos se acercan a nosotros con la necesidad pues ya ya mira uno como como viven como está en su situación y pues dios dios lo toca a uno como 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 debe ser verdad como como dice la palabra de dios el sentir de cristo y como tiene uno las posibilidades por medio de casas por cristo pues no se puede uno negar hacer el bien cuando cuando se puede first of all because the family they come reach a pastor rosalio and ask for a house and he has the opportunity to help the families through casas por cristo and it is a big blessing for him be part of casas por cristo and help families like this family in particular pues espero uno ver principalmente a la gente feliz contenta y este también que a través de eso haya más libertad en cuanto a hablarles uno de cristo y que ellos también sean motivados por por cristo a través de esto verdad que dios los toque y que se animen a a recibir a cristo a ir a la iglesia first of all his hope on this house is uh that the family can be able to go to the church and uh and be a part of the his uh church and uh have the opportunity to share the gospel with this family and uh he can uh feel free and talk to them and invite them to go to the church and uh come to believers in christ peace